hola a todos bienvenidos a pacho en vivo el programa de lunes a viernes de 7 a 8 pm en donde hablamos de ciencia de tecnología y de innovación y la pregunta del día es la siguiente te comerías una carne hecha en laboratorio pues ese es el tema imagínense que ha sido aprobado en singapur la primera carne cultivada en un laboratorio y aprobada para consumo humano si después de tantos años de desarrollo tecnológico por fin lo hemos logrado como humanidad para mí esto es un momento clave porque va a definir cómo manejamos el concepto de la carne en el futuro muchos de ustedes habrán escuchado la noticia pero no la clave es que hoy vamos a analizar sobre este concepto la carne cultivada en el laboratorio o conocido en inglés como culture it met o como carne in vitro es decir literal hecha en laboratorio y que es lo mejor que ya por fin como raza humana vamos a poder consumirla claro está en una de las sociedades más avanzadas del mundo estoy hablando de singapur y esos que están viendo ahí si esa es la carne esos son los nuggets de pollo ya no es que cogieron a un pollo y lo mataron para servirlo nuestro plato no hubo todo un proceso en el laboratorio que hace que ya esté en nuestro plato hoy les voy a hablar un poco acerca de la historia de la carne in vitro culture admit les voy a hablar acerca de los retos que ha tenido que vencer les voy a hablar acerca de las problemáticas y sobre todo cuáles son las oportunidades porque este es un gran paso para el hombre y efectivamente vamos a analizar cómo va a cambiar los entornos locales cómo va a cambiar la forma en que consumimos e incluso la economía a nivel mundial porque se presenta una gran oportunidad con la carne cultivada en laboratorio comencemos con un grave problema y es que más de 795 millones de personas en el mundo sufren de desnutrición sufren de falta de acceso a una comida hay gente que no puede comer y por eso el concepto de una forma tan terrible que hemos tenido que denominarlo el de los somalianos pues justamente es por la gente de somalia en lo que se llama curiosamente en áfrica el corn of abundance sí que es una zona supuestamente abundancia pero las guerras los conflictos y todo han hecho que lamentablemente somalia sufra de esto y somalia se vive en dos partes no somaliland y somalia del norte y que ahí están los puertos pero se tiene una cantidad de problemas pero este problema este niño que estamos viendo allí desnutrido que no tuvo la oportunidad de alimentarse es una muestra de lo que está sucediendo en el mundo si nosotros miramos a nuestro alrededor fijo hay una familia que esta noche no va a poder comer fijo si caminamos nos encontramos una familia con sus hijos tratando de comer algo eso es un problema muy grave que existe en el mundo y curiosamente en este mundo en ese lugar del mundo llamado el cuerno de la abundancia es allí donde falta mucha abundancia pero no sólo allí sino en muchas partes del mundo entonces uno de los grandes retos que se tiene es cómo ayudamos a la gente cómo hacemos para que todo el planeta tierra tenga comida en su casa cómo evitamos que vuelva a morir así sea un solo ser humano por inanición cómo eliminamos de nuestro diccionario la palabra desnutrición eso es uno de los grandes retos y de las grandes oportunidades que nos va a ofrecer la carne cultivada en laboratorio en las próximas décadas pero alguien diría no lo que pasa francisco es que hay muchos problemas de falta alimentación porque hay muchos hay miles de millones de seres humanos y como decía maltus pues vamos a llegar a un punto donde no vamos a poder producir suficiente comida y nos vamos a morir pues eso no es cierto se calcula que la población mundial puede llegar a 10 mil millones de personas en las próximas décadas y cómo vamos a alimentar a todos esos pues bueno eso lo resuelve lo que ocurre hoy en día y es que hoy en día curiosamente este problema que vemos en nuestras calles que vemos diariamente lo observamos con el problema de la obesidad es decir si uno comparase y redistribuyera la comida existente podríamos alimentar a esas 795 millones de personas este es otro problema muy grave y es la obesidad son personas que lamentablemente por sus condiciones sociales económicas por su educación cayeron en este en este ámbito tan terrible en esta enfermedad también como se denomina médicamente que es la obesidad y es cuando nos pasamos si sabemos que la comida es rica pero a veces nos pasamos claro hay personas que caen en esto es por un tema ya de salud porque tienen algún problema médico no pueden contenerse o a nivel biológico pero en la mayoría de casos si existe una gran oportunidad para que el ser humano de estas prácticas tan terribles para que en los colegios dejemos de vender tanta chuchería como se le conoce normalmente es decir las gaseosas los chitos las comidas empaquetadas para que por fin se pueda colocar en los centros en los establecimientos en los supermercados cuáles son los verdaderos efectos de comprar cierto tipo de comida cómo hacemos para cambiar nuestros hábitos y cómo hacemos para que nadie caiga y se convierta en un obeso porque recordemos ahí vienen grandes problemas de salud entonces por un lado tenemos 795 millones de personas que les hace falta de comida y por el otro lado tenemos a millones de personas obesas como este tema de la carne cultivada en laboratorio entra a jugar y aquí es donde tenemos que ver a la carne misma a los asados argentinos a las picadas a esa cosa tan rica claro los que me están viendo y son veganos o vegetarianos se sentirán asqueados pero yo les estoy contando lo que una gran parte de la población mundial añora disfruta los asados también incluso como espacios donde tú te reúnes con los amigos los asados aquellos lugares en donde nos reunimos con los primos y cuando pase este tema del covid haremos un gran asado los primos un saludo muy grande a mi primo josebio que siempre organiza grandes asados vamos a ver ferney pérez nos escribe lo siguiente buenas noches pacho gracias por este espacio de aprendizaje muchas gracias ferney de verdad hoy vamos a analizar este tema y aquí me hace varias preguntas ferney que las iré resolviendo en el transcurso del programa ferney recuerda siempre compartir este programa con tus amigos con tus familiares para que hablemos de lo que a la gente a veces no le gusta hablar pero yo estoy seguro que va a cambiar a la humanidad entonces están los asados esos elementos ricos las partes de la vaca del pollo del ternero mejor dicho de lo que encuentren algunos países pues se pasan y hacen sopas de murciélagos y es lo que nos tienen este problema pero bueno partiendo de el otro tipo de carnes pues uno encuentra grandes shows a mí este show me encanta en netflix es de mis favoritos y me encanta ver shows de cocina no mucho masterchef confieso pero este me encantó se llama american barbecue showdown está en netflix espectacular la forma unos retos impresionantes si usted es vegano y vegetariano pues no lo vea pero el que no es vegano vegetariano y le encanta la carne como a mí vea y disfrute de este show en netflix entonces miren pues todo esto proviene es de los animales y así como cuando el hombre comenzó a explorar no el mundo dijo oiga que tal si matan los animales oiga se los empezó a comer se dio cuenta que crudos no era muy bueno que se enfermaba pues allí es cuando utilizó el fuego y los empezó a fritar a asar y ahí es donde nace la primera comida del ser humano luego ya llegó la agricultura y demás pero uno de los primeros elementos para sobrevivir del ser humano después de encontrar plantas por todo lado es al ver animales pues se dio cuenta que eran ricos y sobre todo si se los cocinaba y ahí es donde también nace la gastronomía pero las vacas los pollos los marranos generan un problema muy grave y ese problema estoy hablando es de el cambio climático imagínense se calcula que el 14.5 por ciento de las emisiones de co2 son causadas por las vacas por los pollos por los marranos imagínense por la carne que nosotros consumimos es decir si hay una grave afectación es decir el cambio climático que es el mayor problema que vamos a encontrarnos en nuestra generación una gran parte es causada por nosotros comer esas carnes que tanto nos gustan miren estos datos que les estoy compartiendo y vean porque efectivamente la carne de vaca pues es la que más contribuye a los niveles de co2 luego si yo lo comparo con el queso mire con el marranito y con otros pues ya disminuye pero lo que es carne de vaca es la que más contribuye a claro pues si usted tiene sus vaquitas y si usted ese es un negocio pues ahí va a estar el reto en los próximos años entonces cuáles son las alternativas algunos dirían pero francisco porque no nos volvemos vegetarianos y veganos y dejamos de comer carne ya de una vez dejemos de comer eso porque si hay países del mundo como en india donde la mayoría no comen carne de vaca y las vacas se ven por las calles yo me acuerdo miren yo estaba por india y allá justamente un día casi chocamos a una vaca que andaba y la habían dejado suelta por las calles si entonces uno dice porque no aprendemos de los indios y yo asistí a un matrimonio en india invitado por mi gran amigo y en ese matrimonio no encontré nada de carne de vaca en el hotel donde yo me quedaba en novida en nueva delhi no había carne era un hotel vegetariano pero les confieso me encantó porque tenían unos chefs espectaculares hacían el tofu hacían las cosas basadas en plantas y las hacían tan deliciosas casi tan deliciosas como la carne que me hace mi mamá como ese guiso que hace mi mamá o sea alcanzaba saber a carne pero no era nada que ver con carne entonces ese es un camino pero es un camino que muchos no están dispuestos a explorar por eso no es la solución pues algunos se convertirán en veganos y vegetarianos pero no son tantos ahora cuáles son otras alternativas pues alguien dijo bueno francisco si bien el tema de que ya podemos utilizar la tecnología para extraer elementos que nos ayuden porque no hacemos carne pues basada en elementos de plantas naturales ese es el elemento claro están diciendo que arregle el internet entonces vamos a verificar vamos a cambiar la red de internet muy bien espero que ya me estén escuchando mejor entonces la otra alternativa es eso porque no utilizamos las plantas extraemos los elementos de las plantas y creamos carne y efectivamente varias compañías entre esas una que cotiza en bolsa dijo venga porque no hacemos una carne llamada la impossible burger o la hamburguesa imposible como así la hamburguesa imposible pues sí porque no creamos carne que no sea de vaca que venga de las plantas y les confieso cuando yo viajé san francisco la última vez me fui y me pedí mi hamburguesa imposible burger y les confieso me gustó mucho pero todavía se siente una gran diferencia con la hamburguesa tradicional pues de una carne de la vaca entonces este es otro gran camino que se está explorando a nivel mundial y que yo le veo muchísimo futuro por eso las grandes marcas como whopper burger como el mismo kentucky fried chicken ha estado haciendo experimentos y te dicen oiga pruebe la hamburguesa imposible o pruebe los nuggets imposibles a ver qué le parece y la gente empieza a comprar y adquirir este tipo de elementos ahora cuál es lo que pasa pues lo que pasa es que la carne es deliciosa a los que nos gusta recuerden yo les mando un saludo muy grande a los veganos y a los vegetarianos que nos ven pero pues para nosotros los carnívoros a mí me encanta la hamburguesa entonces qué hacemos cómo hacemos para tener la misma experiencia de la hamburguesa pero salvando al planeta y disminuyendo el impacto de emisiones de co2 muchos han dicho no ayudemos a que las vacas no emitan tanto CO2 y han experimentado con sistemas que eliminen el metano y otros elementos pero la verdad eso no funciona así que aquí es donde llega Winston Churchill y algunos dirían bueno pero por qué Winston Churchill pues Churchill curiosamente aparte de que él fue el primero en decir ojo con ese señor llamado Adolf Hitler que va a ser un peligro para el mundo fue primero en decir ojo hay que de una vez atacar a Hitler y destruirlo antes de que haga destrozos fue el que llevó a la victoria a los ingleses aparte de ser uno de los mejores primeros ministros en la historia claro odiado por muchos en india porque pues efectivamente ocasionó unos grandes problemas allá que hablaremos en otro programa pero es alguien que yo admiro mucho y Winston Churchill fue los primeros en decir oiga y esto lo dijo en el año mil novecientos treinta y dos él dijo lo siguiente en cincuenta años nosotros debemos escapar el absurdo de tener de que hacer crecer a un pollo completo para comer el pecho o para comer el ala porque no hacemos y crecemos cada una de las partes de una forma separada imagínense o sea en el año mil novecientos treinta y dos Winston Churchill ya pensaba y decía oiga es que es un absurdo yo tener que matar a una vaca para comerme simplemente un filete es un absurdo tener que matar un pollo si solo me quiero comer una parte del pollo pues algunas personas dijeran oiga Winston Churchill debe quedarse en la política otros más inteligentes se pusieron analizar y se pusieron analizar lo que dijo Churchill y dijo bueno qué tipo de tecnología podemos utilizar para lograr esto que dice Churchill y aquí es cuando un gran investigador llamado Mark Paz en Holanda decide trabajar y decide utilizar la tecnología de in vitro para crear la primera carne porque porque como yo puedo crear una carne en el laboratorio ese fue el gran avance científico que hizo Mark Paz así que a Mark Paz se le debe reconocer como el primer científico que fue capaz de crecer una carne cultivada en el laboratorio y crecer la primera hamburguesa del mundo yo les hago la pregunta cuánto creen que costó la primera hamburguesa aquí lo vamos a resolver en pacho en vivo así que bueno les contaré cómo funciona el proceso con este gráfico el proceso es muy sencillo primero al animal se le practica una biopsia es decir se le saca una pequeña parte no necesitamos matar al animal de allí se sacan un conjunto de células de este animal y estas células se colocan en un serum en un tipo de suero y después este suero se pasa a través de un bioreactor y el bioreactor engaña a las células y las hace creer que se encuentran en el animal y crecen y de ahí es que ya puedo sacar cada una de las partes de esto y les voy a mostrar miren cómo sería no entonces cómo pasa de literal un tubo en el laboratorio a la carne que estaríamos colocando en nuestra mesa y esta noche me espera un delicioso guiso con carne hecho por mi madre un abrazo muy grande para ello entonces miren les voy a mostrar el proceso entonces se toma al animal en este caso a una gallina supongamos que ustedes tienen a la gallina y como todo les gusta ponerle nombre la gallina se llama sami y la gallina sami a ustedes les encantó se las entregaron y ustedes no quieren matarla pero aún así quieren comer porque les encanta el pollo entonces se le practica esa biopsia y se le saca unas células a esa gallina después se pone en un suero y ese suero empieza a cambiar la forma de como esa células reacción y esto se pone en un bioreactor que es un tipo de aparato que lo que hace es acelerar esos procesos químicos entonces al final lo que está ocurriendo es que está transformando y está haciendo crecer si ven por eso se llama crecimiento en el laboratorio ustedes cogieron unas células pero ahora las están haciendo crecer y de allí pues ustedes se alimentan a los dos elementos por un lado los músculos y por el otro lado la grasa y el cálculo exacto entre músculos y grasa es lo que le da las características únicas a cada tipo de elemento entonces en vez de yo hacer crecer a sami como gallina yo lo que creo es un delicioso nugget de sami bueno tal vez algunos no les gustaría colocar a sami sino a otro pollo pero no importa en vez de crecer a un pollo completo hacen es los nuggets que se van a comer curioso no pues toda esta tecnología ya existe es ciento por ciento funcional y lo mejor ya está aprobada para consumo humano esta es es una gran compañía de los eeuu llamada just it o como como solo come y estos son los nuggets esto no son fotos de nuggets cualquiera estos que están viendo allí son los nuggets hechos en el laboratorio de just it se ven deliciosos o sea una de las primeras cosas que yo quiero hacer después de la pandemia es ir a singapur a ir a probar estos nuggets para hacerles un cacho en vivo y contarles qué tanto me parecieron pero imagínense ya las autoridades de singapur ya aprobaron esto para que lo empiecen a vender en unos restaurantes y pues la gente empiece a opinar qué pasa miren así es que se verían no no hay ninguna diferencia entre un nugget tradicional un pedazo de pollo que ustedes están acostumbrados pues esa es la clave incluso se dice que el sabor es el mismo porque ya hemos venido evolucionando desde que la vez de que marcos el científico holandés creó la primera hamburguesa en laboratorio y uno se pregunta pero por qué en singapur si es una empresa de los eeuu porque singapur gracias a lee cuan yu el padre fundador lo ha transformado en una nación que siempre está mirando hacia el futuro no es una nación que se preocupa y dice por qué no vuelvo al carril símbolo patrio o por qué no nombro el día oficial de la flor no a singapur eso no le importa a singapur lo que le importa es cómo mejora la calidad de vida de nuestros habitantes cómo les doy mejores oportunidades laborales cómo hago para que todos estudien cómo hago para que todos tengan casa cómo hago para que todo el mundo tenga un lugar digno para vivir eso lo hace singapur sólo vean la historia de singapur hace 50 años era un lugar abandonado era un lugar pobre parecía esas zonas abandonadas de colombia pues no singapur se transformó y así como se transformó hace algo fundamental y es como siempre está mirando qué es lo que va a pasar y va a cambiar se dio cuenta y dijo mire el futuro de la carne es la carne hecha en laboratorio ahí no hay vuelta para atrás entonces un elemento clave es la tecnología ya funciona que necesitamos que los países empiecen a generar políticas públicas y regulación que permita a los innovadores a los científicos ya los emprendedores comenzar a sacar más carne hecha en laboratorio o cultivar en laboratorio alguien diría y los eeuu cómo está pues los eeuu aparte de tener las mayores compañías ya la federal drug administration diseñó una serie de pasos que deben cumplir las compañías que quieren ser aprobadas para esa carne hecha en laboratorio ahora la fda es más estricta por eso esta compañía de los eeuu prefirió lanzar su piloto en singapur porque pese a que tiene altos estándares se demoran menos y les doy el tip porque quieren que en inglaterra fue el primer país en que aprobaron la vacuna contra el coronavirus de pfizer biontech porque la organización central de salud de inglaterra tenía unas directivas de que se pusieran serios y no se pusieran a perder el tiempo ya se ha descubierto que en los eeuu la federal drug administration un día es que les se les fue la luz y no trabajaron por cuatro días enteros imagínense en plena crisis del coronavirus todos encerrados y no quisieron trabajar entonces por eso es que se aprobó en pfizer la vacuna en inglaterra primero si ven pese a que primero la enviaron a la federal drug administration en eeuu tip yo creo que el 11 al 12 de diciembre ya la van a aprobar en los eeuu esto es lo mismo pasa con este tipo de nuevas tecnologías pues en singapur ya existen yo les pregunto qué país de latinoamérica siquiera alguno de los políticos está pensando en esto no a todos les encanta es hablar de lo típico yo estos días estaba analizando a los políticos latinos no y les encanta es decir vamos a ofrecer más empleo pero no dicen cómo vamos a mejorar la salud pero no indican de qué manera lo van a hacer vamos a crear un millón de empleos pero no quieren hacer ninguna reforma estructural significativa es decir hablan mucho todos no importa el que sea todos hablan mientras que los políticos de singapur son políticos muy serios que se les juzga por lo que hacen y no por lo que dicen aquí se les premia por lo que dicen y por eso pasan de ser ministro una cartera a otra y luego critican a la misma cartera que nunca hicieron nada cuando estaban de ministros entonces que se necesita que ya haya una discusión para que singapur aprobara no es que simplemente pasó alguien por debajo de la mesa y le pasó dinero al de singapur no hicieron toda una comisión de biotecnólogos de médicos de nutricionistas de expertos pasaron todas las pruebas y dijeron sí señores de just les vamos a probar y los primeros que les vamos a probar son los nuggets comiéncenos a vender y de esa forma eso nos va a servir también para analizar pues qué impactos va a tener en el cuerpo humano todo esto porque hay muchas críticas no no falta los que dicen no pero francisco esto no es natural pues las vacunas no es que sean muy naturales y a usted se las han puesto de niños y es gracias a las vacunas que a la gente no le da poliomielitis es gracias a las vacunas que usted no se muere a los dos años por cortarse las vacunas no son naturales les cuento las vacunas es la ciencia aplicada entonces lo que estamos haciendo con la carne in vitro o la carne cultivada en laboratorio pues no es natural es ciencia usted no cree en la ciencia pues no importa porque la ciencia sigue avanzando con o sin su permiso eso es muy importante pero algo clave y esa es mi invitación a todos los políticos que ya empiecen a explorar cómo pueden validar la carne cultivada en laboratorio porque porque si no en 10 años cuando las compañías líderes de singapur de eeuu de china de inglaterra quieran entrar a nuestros países pues van a hacer el lobby van a pasar otros 10 años se les va a probar y no tendremos nada preparado ahora una pregunta es se le debe llamar carne 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 es una buena pregunta porque muchos críticos dicen no la carne sólo es si mata la vaca y me da un pedazo de vaca que pues yo lo compartiría en el tema de la leche no que dice se le debe llamar leche a la leche de almendras pues a la leche de almendras no se debería llamar leche porque no es leche de animal es un líquido blanco que viene de una almendra pero yo les voy a mostrar científicamente porque a la carne cultivada en laboratorio si se le debe llamar carne pese a que algunas personas no quieran esta es la prueba fehaciente a nivel miren de un utilice si ustedes utilizarán un microscopio y ustedes comparasen una carne hecha en laboratorio versus una carne cortada de un animal ustedes identifican que es exactamente igual es decir contenidos de grasa y contenidos de los músculos según el tipo de carne si bien entonces a nivel molecular o a nivel biológico una carne cultivada en laboratorio se le debe llamar carne lo siento a todos los que van a hacer lobby pero así se le debe llamar carne ahora vamos a analizar y este es el futuro de la proteína vamos con unas preguntas que me hacen acá bueno nos dice conoce algún estudio sobre el consumo de proteína animal animal en el mundo vamos aquí hay muy buenas preguntas en qué costo está bueno ya voy a las preguntas de ferney sí que me parecen importantísimas porque porque partamos del siguiente hecho qué es lo que pasa se dice que las proteínas son fundamentales no y por eso dicen oiga consumir carne es muy importante y algunos pues vegetarianos y veganos dicen no consumir carne puede ser reemplazado por otro tipo de elementos bien entonces claro todo va a depender pero mi estimado le te voy a mostrar acá hay un estudio bien que dice lo siguiente y lo voy a citar el estudio vamos a leerlo se dice que en las regiones menos desarrolladas el 60 por ciento de la ingesta total de proteínas se obtendrá a partir de cereales mira eso sí ya en los países más pobres pues la ingesta de proteínas viene desde cereales mientras que la cuota de carne en el total de la ingesta de proteínas representa el 9 por ciento en los países menos desarrollados y es casi el 26 por ciento en los países más desarrollados esto es un estudio de de la ocde y de la fao mi estimado ferney que es la clave acá desde el principio hablamos de los problemas tan grandes que existe que hay 795 millones de personas con desnutrición también los países desarrollados tienen una mejor calidad de vida listo tienen un mejor nivel de salud y curiosamente curiosamente son los que más consumen carne como fuente de sus proteínas por eso es que una de las propuestas es utilizar la carne en laboratorio para darla justamente a los más pobres a los más desválidos a los más desnutridos para que realmente tengan un incremento incremento en su consumo el proteínico pero cuál es uno de los problemas ferney pues uno de los problemas es que existen asociaciones como fedegán en colombia que pese a que efectivamente fedegán es muy buena para pues respetar los derechos de los ganaderos aquí viene una pregunta qué alternativa le das a los ganaderos con este avance la carne in vitro ya que en colombia existen 750 mil familias que hacen esta actividad excelente pregunta ferney y esto tiene que ser discutido pero esto no tiene que ser discutido diciendo la carne in vitro no es carne la carne in vitro nunca va a llegar la carne in vitro no tiene el mismo contenido de proteínas eso es mentira la carne in vitro es carne la carne in vitro puede tener incluso más proteínas porque yo puedo hacer modificación genética si quisiera eso es un gran reto pero mira para resolver esta pregunta se necesita comenzar a discutir desde ya cuáles van a ser los impactos para colombia y para todos los países de latinoamérica cuando llegue la carne en vitro porque no es un tema de si va a llegar no esto es un tema de que va a llegar y si hoy en día no nos ponemos a pensar en alternativas para esas 750 mil familias pues va a ser muy grave la situación cuando llegue porque aquí ferney me hace otra pregunta en cuánto tiempo estimas que este tipo de carne llega latinoamérica yo creo ferney que la primera carne in vitro de latinoamérica va a llegar en los próximos 10 años 10 años porque por lo siguiente se acaba de probar en singapur ahí se va a demorar probando unos seis meses luego se va a probar en china en el 2021 yo ya veo que en china se apruebe yo calculo que se apruebe en los eeuu en el año 2022 y yo calculo que en europa en la unión europea ya se apruebe en el 2023 2024 de ahí empieza a utilizarse se expande y ya finales del 2029 inicios del 2030 van a empezar a las discusiones sobre carne in vitro en latinoamérica muy probablemente países avanzados como uruguay va a ser el primero en sacar un estudio sobre posibles impactos de la carne in vitro y yo diría que incluso un país tan ganadero como argentina sería de los primeros en aprobar el uso de la carne in vitro en latinoamérica entonces yo veo uruguay chile aprobando la carne in vitro y colombia por ahí a mitad entre el 2030 y el 2035 o sea estamos todavía lejos pero no es porque no se pueda sino por una falta de visión pero ferney mira el problema entonces uno diría bueno entonces esas 750 mil familias están bien listo sí pero qué pasa cuando llegue si no hemos hecho un ejercicio concienzudo de cómo vamos a ayudar a esas familias de qué van a hacer una vez lleguen para el año 2035 2040 va a haber un gran problema de desempleo porque porque te voy a dar este cálculo para el momento en que ya llegue la carne in vitro a colombia va a ser más barata la carne in vitro que la carne de las vacas colombianas hoy en día no es así claro está hoy en día que eso viene otra pregunta de ferney pues la carne in vitro es más costosa y ya hablaremos sobre cómo ha cambiado pero cuando ya llega a colombia cuando ya llega a perú cuando ya llega a brasil va a ser mucho más barata entonces para el consumidor ustedes que creen ustedes van a consumir pues la carne que sea más barata siempre y cuando pues ya esté aprobada entonces va a ser muy problemático y yo calculo esto va a ser un problema del año 2035 2040 y porque es importante hablar de esto ya porque hay que prepararnos las cosas no es que nos golpeen como el coronavirus que no tuvimos nada sino hay que prepararnos entonces va a llegar y va a ocurrir como los paperos la gente que trae la papa va a ocurrir como los lecheros que dicen oiga cómo es posible que la leche traída de nueva zelanda a miles de kilómetros es más barata pues imagínense los genios de la política colombiana genios todos como no hablan de estos temas no se la pasan hablando es de otras las vainas y no están calculando el progreso de esta nación va a llegar el año 2035 2040 y todos los ganaderos van a protestar y decir que hay 750 mil familias que están sufriendo porque están importando carne in vitro de holanda de eeuu de singapur de donde sea si bien porque porque va a ser de mejor calidad va a ser más barata incluso va a tener mejor contenido pero de proteínas imagínense y ya para esa época se tendrán todos los estudios del impacto en el cuerpo y habrán demostrado y mejorado la carne entonces los políticos sólo van a firmar es un tratado de libre comercio como lo hicieron con nueva zelanda sin preparar a nuestro pueblo colombiano van a firmar un tratado de libre comercio con los eeuu sin preparar a los campesinos colombianos ese es el problema de la falta de visión de los políticos colombianos como no hablan de estos temas como no se preparan pues llega y les va a golpear muy duro eso es lo que yo creo que va a pasar listo sigamos con otros temas gracias y y por qué va a pasar por la misma razón de louis brown se acuerdan de louis quien se acuerda de louis pues fue la primera niña in vitro yo no me imagino a la gente en esa época cuando les plantearon la posibilidad de que un niño podía nacer en un laboratorio yo creo que se espantaron y en esa época como eran más religiosos fijo dijeron que esos científicos eran enviados por satanás yo creo no me imagino a varias iglesias a varios pastores a varias personas supremamente religiosas insultando a los científicos hoy en día es tan normal mire es tan normal y ha cambiado tanto que en esa época insultaban a los científicos por el tema in vitro y les decían que eran enviados por el demonio que ahora la gente ora después de hacer procesos in vitro ese es el cambio que ha ocurrido por qué porque esto ya se vuelve normal la ciencia avanza la ciencia evoluciona la carne in vitro en unos años va a ser la carne principal puede que no en cinco puede que no en diez pero les aseguro esa década del dos mil treinta al dos mil cuarenta va a haber una disparada impresionante en consumo de carne in vitro entonces esta es la transformación que se viene mi estimado ferney mi estimado francisco mi estimado aldo mi estimado agoberto mi estimado jose herrera y jose ex la transformación de la carne en vitro es espectacular y aquí ferney hace otra pregunta gracias ferney por tus preguntas dice desaparece la oferta de proteína animal como la o como la conocemos a día no no desaparece claro que no pero poco a poco va a perder un porcentaje mi estimado ferney es decir si hoy en día la oferta animal es del 100% bien con las carnes por ejemplo producto de la base de elementos naturales va a bajar al 90 y luego con la carne hecha en laboratorio va a bajar al 80 y luego cuando la carne hecha en laboratorio sea más barata va a bajar al 70 y luego entre el año 2035 y 2040 es mi proyección yo creo que la carne animal va a ser menos del 50% de la carne de consumo humano vean esto 50% entonces si alguien hace esos cálculos que vamos a seguir vendiendo ganado en los próximos 30 años pues les cuento que se viene otro competidor y el otro competidor son científicos son emprendedores son empresarios y son gobiernos que tienen visión eso es miren al final vamos a escoger y vamos a decir déme ese pollo in vitro déme ese cerdo in vitro déme la mejor parte como cuando uno va a una carnicería y le dice uy a mí me gusta cuando cortan esa parte pues usted va a pedir y va a hacer y le van a decir la quiere en el laboratorio la quiere la otra no en una de laboratorio el sabor no lo van a distinguir si esa es la transformación entonces para todos los veganos para todos los vegetarianos para todos los amantes de los animales son los primeros que van a comer carne in vitro porque porque es gente que no le gusta ver a todos los animalitos ahí en lo que se llama farm factories es decir que ponen a cientos de animales y los matan pues no con la carne in vitro no van a matar a tantos animales porque porque se coge al animal se le toma la célula se le hace una biopsia se pone la célula en un serum en un serum cierto que por ahora es de sangre animal pero ya se está viendo a nivel científico con robots cómo se puede reemplazar y luego se colocan un bioreactor y sale esta carne in vitro así que yo les aseguro que los ganaderos en el año 2040 no se van a ver como el de esta foto los ganaderos en el año 2040 se va a ver como estos dos chicos sí así que cuando me preguntan francisco cuáles son las profesiones del futuro que debería estar haciendo alguien que es un hijo de un ganadero pues yo sabe que le recomiendo que se vuelva un bio ingeniero que se vuelva un biólogo que se vuelva un científico que se vuelva un veterinario pero que empiece a explorar esto porque porque no pensar en que una gran compañía de carne in vitro provenga de colombia y provenga con financiación de fedegán imagínense eso eso sí se llama pensar en el futuro la inversión en investigación y desarrollo debería ir para carnes in vitro a todos los que están trabajando en el mundo de la comida inviertan en compañías que desarrollen esta tecnología porque se van a comer el mercado literalmente se los aseguro esto va a pasar con estas carnes in vitro miren just comenzó haciendo todos estos experimentos y diciendo oiga cómo transformamos para que los veganos y los vegetarianos vuelvan a comer huevos porque pues a uno le dicen no y mi madre dice no mira llegaron estos huevos y estos huevos son de campo y saben más rico y uno dice sí son deliciosos otros dicen no son huevos orgánicos son súper deliciosos pero que tal si les dijera que los huevos pueden venir en ese frasco que les estoy mostrando y son orgánicos si no tuvieron que coger una gallinita para hacer eso y tienen más proteínas que tal si les dijera eso pues eso va a ocurrir y eso ya está ocurriendo claro hoy en día el sabor no es tan rico pero va a mejorar en los próximos cinco años así que ustedes que van a preferir la pregunta del día van a preferir seguir matando vacas si igual van a poder tener la carne en laboratorio más barata más rica y con mejores proteínas miren la primera hamburguesa hecha en un laboratorio in vitro que la hizo mark probos de holanda costó 330 mil dólares claro porque este es el valor de la inversión en investigación y desarrollo y miren miren lo mediocre de ese que publicó ese titular la hamburguesa más cara del mundo costó 330 mil dólares no gusto no esto es un hito la primera hamburguesa hecha en un laboratorio costó 330 mil dólares y se parecía mucho a la carne de una vaca imagínense entonces no es ver el vaso medio vacío como muchos sino medio lleno como realmente es con la ciencia miren ya hoy en día una libra de carne en laboratorio que aquí viene a una pregunta de ferney dice en qué costo está el kilogramo de carne in vitro entonces cuando hicieron la primera hamburguesa ferney costaba 330 mil dólares esa que viste ahí pues el kilogramo podía estar en unos medio millón de dólares imagínate medio millón de dólares ahora la carne in vitro se calcula que estaría llegando a unos 70 a 100 dólares por kilogramos si todavía es muy costosa yo lo sé porque es como todo en la vida los primeros desarrollos científicos son muy caros pero miren todo lo que hemos avanzado en un par de años de 330 mil a 100 dólares pues lo que va a pasar en los próximos años es que miren va a costar 13 dólares 13 dólares claro todavía es muy costoso pero luego va a llegar en unos 5 10 años a costar un dólar y luego cuando ya llegue a latinoamérica va a costar 10 centavos de dólar y la gente que creen que va a preferir la el kilo de un dólar de la vaca traída de su país o el kilo de 10 centavos de dólar esto es lo que se viene en esta transformación esta es la transformación tan impresionante que se da por eso quiero recordar varios hitos dentro del proceso que cómo se hace esta carne hecha en laboratorio primer elemento se toma el animalito y se le hace una biopsia de esa biopsia se toman esas células entonces se toman las células que yo quiero las células de esa carne después que pasa se pone pues en diversas máquinas que lo combinan con un serum cierto que en un líquido que por ahora es de animales pero ya se están haciendo pruebas para que ese líquido venga efectivamente de plantas dos hasta en esa parte luego se ponen un bioreactor y hacen que esas células empiecen a crecer y técnicamente se dice que engañan a las células porque se les dice oiga usted está en un ser vivo por lo tanto deberían crecer crecen esas células y ya se crea el pedazo de carne que yo quiero consumir en este caso el nugget con la cantidad exacta entre lo que se llama la grasa y los músculos porque recuerden eso es la carne al final la carne es grasa y músculos y luego ya tengo los famosos nuggets yo le veo muchísimo futuro a la carne in vitro me dice ferney es posible tener tu correo claro que sí ferney lo voy a poner acá todo el que me quiera escribir si hay alguien un emprendedor un empresario un científico que quiere contactarse conmigo pues bienvenido me pueden escribir a f de francisco arroba pachoman punto com por favor compartan este programa para que más gente se eduque para que más gente piense en esta transformación que se viene para que los colegios empiecen a visualizar para que los ganaderos empiecen a invertir en esta tecnología porque se los aseguro es la tecnología que les va a quitar el empleo a miles de familias a esos ganaderos que hoy en día tienen mucho dinero y creen que van a seguir con este negocio en los próximos 20 años pues no señores en 20 años yo calculo el 50 por ciento de la carne va a ser hecha en laboratorio cultivado en laboratorio en inglés se llama in vitro meat o cultured meat se viene una gran transformación y tú y yo y todos los que están viendo ese vídeo vamos a comer esta carne los veganos les va a encantar los vegetarianos las van a recomendar y todos esos millones de niños y de personas que hoy en día hoy les toca comer como en haití saben que comen en haití cogen las plantas cogen el barro lo combinan con agua consiguen un poco de sal hacen unas galletas las galletas las ponen en sus hornos de barro y es en la comida si ven ya un poco los más afortunados les dan bien esta harina si entonces bien esta harina y ya con eso comen pero qué tal si los niños en los colegios en los lugares más pobres llegaran y les dieran su filete de carne su filete de filet miñón hecho en laboratorio imagínense eso y que costará 10 veces menos que el filet miñón tradicional espectacular no porque uno tiene que mirar los dos ámbitos claro está el de los productores claro está el de los ganaderos pero está también el del consumidor final porque yo quiero que pensemos en ese en esta gente en estos niños necesitamos aumentar las proteínas que ellos tienen imagínense eso si ellos pudieran comer esos nuggets sería la vida la que cambiaríamos de ellos imagínense estas familias quiero hacer un énfasis acá que uno las ve en las calles aquellas mujeres primero de población indígena abandonada por el estado dos amamantando a sus hijos tres los niños sin estudiar cuatro los niños sin oportunidades pues quinto qué bonito sería que con la carne in vitro a todos ellos pudiéramos darles una oportunidad qué bonito sería eso y es posible pero se necesitan tres cosas primero educar a la gente en que esta tecnología va a transformar el mundo segundo que los políticos se den cuenta que hay que invertir en ciencia y tecnología hay que aumentar ese paupérrimo presupuesto del 0.28 por ciento del pib a por lo menos el 2 por ciento en los próximos 10 años y yo invertiría ese 2 por ciento un 0.5 por ciento en este tipo de tecnología si bien y 3 fomentar a que la gente estudia este tipo de elementos a que tengamos expertos para que ese presupuesto de ciencia y tecnología produzca en las universidades un deseo de crear empresas de spin-offs empresas producto de la investigación y el desarrollo empresas que transformen y empresas que creen una nueva forma de ver la carne que consumimos y saben que es lo mejor de todo esto que ayudaríamos a nuestro planeta reduciríamos si se cumplen mis cálculos de que en 20 años la mitad del consumo de carne va a ser carne in vitro y carne producto de las plantas reduciríamos del 14.5 de emisiones al 7.25 por ciento de las emisiones de co2 eso sería espectacular si ven hacemos matamos varios pájaros de un tiro como dicen por ahí dice ferney muchas gracias pacho excelente programa pues excelente a todos yo les pido compartir si conocen un político compártanle si conoce un ganadero compartan si conocen un científico compartan si conocen un fanático de la carne así como yo compartan este programa si conocen un vegano compártanle y pregúntenle usted comería carne hecha en laboratorio sabiendo que no está matando a ningún animal no está haciendo sufrir a ningún animal esa es la gran pregunta y esa es la gran transformación así que bueno muchísimas gracias a todos recuerden esto es un programa de lunes a viernes de 7 a 8 pm me pueden buscar en redes sociales como arroba pachomán síganme propónganme en programas díganme en a quién quisieran que entrevistemos y bueno siempre planear para el peor escenario pero esperan lo mejor en nuestras vidas un fuerte abrazo para todos eeencen縮icaciones y gracias a todos y y y y y y ¡Exacto!